Hola, 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 saludos, saluditos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal Ahorrando con Marielis. Por aquí vengo llegando a la tienda de HB y les quiero compartir una oferta para realizarlo solamente el día de hoy, 20 de abril, porque voy a estar utilizando unos cupones digitales y se vencen el día de hoy. Y por aquí los primeros productos que les quiero compartir son estos bálsamos labial de la marca Nivea. Estos tienen el precio de 2 dólares con 47 centavos. Vamos a estar utilizando un cupón de 2 dólares. Este que ven por aquí es de 2 dólares, es de múltiples usos. Este está digital y en la tienda, o sea, de cada producto que llevemos se van a estar descontando lo que son 2 dólares. Para estos no están calificando ese cuponcito. Yo escaneé todos los bálsamos labial de Nivea y no me estaban calificando lo que son para estos productos. Y por aquí les voy a estar compartiendo una compra. Es en esta de gastas 20 y se te descuentan 7 dólares. Ya les he compartido un video utilizando ese cuponcito, pero como ustedes saben yo tengo varias cuentas con HB, ya tengo como 7 cuentas. Así que me voy a estar llevando estas pastas de folgate. Estas tienen el precio de 6 dólares con 96 centavos. Para esta tenemos cupón en la aplicación de HB de 3 dólares. También voy a estar agregando estos desodorantes de Lady's Pig Stick. Estas tienen el precio de 1 dólar con 98 centavos. Para esta tenemos este cuponcito de 50 centavos. Esos 50 centavos se van a descontar de cada producto que llevemos. Así que me voy a estar llevando la cantidad de 7 desodorantes a 1 dólar con 98 centavos. Aquí hay 3 variedades diferentes de desodorante, pues usted se va a llevar el que a usted más les guste. Y de pasada fui a CVS a realizar una compra súper pequeña, pero voy a estar utilizando unos cupones digitales que se me vencían el día de hoy. Así que vamos para CVS. La primera oferta que yo voy a estar realizando son en la de los Milani. Esta nos dice gastas 10 y te van a estar regresando 5 dólares en Extra Box. Yo tengo un cuponcito de gastas 8 y se te descuentan 2 dólares y también tengo un cupón que me envió la semana pasada a mi email CVS de un cosmético de hasta 5 dólares gratis. Así que yo voy a estar cogiendo un producto de 10 dólares con 99 centavos. Aquí hay cosméticos de 10 dólares con 99, de 10 con 49, de 9.99. El límite para realizar esta oferta es de una por tarjeta. Así que me voy a estar llevando uno de estos productos de el Milani. Y bueno, mis chicas, aquí está mi compra de... De HEV y la de CVS. Esta es donna baja y este producto de Milani es de CVS. Ya mismo se las voy a estar compartiendo. Como les dije, era una compra bien pequeña porque pues estoy de poco a poco con CVS porque realmente no me da cupones buenos. Y no quiero abrir otra cuenta con CVS porque tengo bastante Extra Box. Tengo como 20 y pico de dólares en Extra Box y pues no quiero dejarlos perder y abrir otra cuenta y empezar nuevamente. Así que estoy poco a poco con CVS porque pues, como les comenté, no me ha dado muy buenos cupones. Pero pues nada, ya mismo vengo con CVS. Voy a ir por aquí a HEV. Como les comenté en la tienda, me traje lo que fueron 7 desodorantes Ladies Picktick. Esta oferta es para realizarla el día de hoy, abril 20, porque esos cupones se vencen el día de hoy. Ya mañana miércoles comienzan nuevos especiales. Así que si usted todavía tiene esos cuponcitos en sus aplicaciones, aproveche. Voy a hacer un paréntesis por aquí porque yo estuve creando una cuenta el día de ayer con HEV. Lo bueno de HEV o de la aplicación es que podemos tener varias cuentas. No necesitamos tener nuestro número de teléfono. No necesitamos ingresar nuestro número de teléfono a la hora de pagar. Solamente escanear el código de barra que aparece en tu aplicación. Así que el día de ayer yo estuve creando una cuenta con HEV. Saben, como les he comentado en otros videos, pero si eres nueva por aquí, saben que HEV, cuando nosotros creamos una cuenta, al día siguiente te va a estar enviando un cupón de bienvenida. Que ese cupón nos dice gastas 30 y te van a estar descontando 3 dólares. Así que como yo creé la cuenta el día de ayer, ya para el día de hoy ya tenía ese cuponcito de gastas 30. Se te descuentan 3 dólares. Así que vamos a continuar. Quería dejar eso claro por ahí porque esta compra me quedó pues de 3 dólares más económica. Si usted decide realizarla, pues sabe que le va a quedar 3 dólares más carita. Así que voy a comenzar por aquí. Ya les expliqué un poquito en la tienda. Me traje lo que fueron 7 desodorantes de estos de Ladies Pick Team. Un dólar con 98 centavos. Recuerden que queremos llegar a la cantidad de 20 dólares para que se nos descuente el cupón de gastas 20. Se te descuentan 7 dólares. El cuponcito de 50 centavos para estos productos se va a descontar 7 veces porque pues llevamos 7 desodorantes. Los 50 centavos se van a descontar de cada producto. También escogí esta pasta. Esta es la que estoy utilizando ahora mismo y es buena. Esta tiene un precio de 6 dólares con 96 centavos. Para esta tenemos cupón de 3 dólares. Por aquí al ladito siempre les pongo los cupones que estuve utilizando. Así que para esta tenemos cupón de 3 dólares. Lo que son por los 7 desodorantes y las pastas colgates se nos hace un total de 20 dólares con 82 centavos. Perfectamente para que se nos descuente el cupón de gastas 20. Se te descuentan 7 dólares. Se nos van a descontar 3 dólares con 50 centavos de estos Ladies Pick Team. Del cupón de 50 centavos. Se nos van a descontar el cupón de 3 dólares de la pasta. Llevamos 13 dólares con 50 centavos en cupones. Nos va a pagar, nos va a pagar 7 dólares con 32 centavos por los 8 productos. O a tan solo 91 centavos cada uno. Ahí está. Esa es una vuelta para realizarla el día de hoy. Esta otra también es para realizarla el día de hoy. Son los Nivea. Por aquí está. Estos están a 2.47. Tenemos cupón de 2 dólares. Nos quedan a tan solo 47 centavos. Pero para el único que está calificando ese cuponcito que pasa perfectamente el de la aplicación es para estos de El Milk y Honey. Ahí está. Son estos son los únicos que están calificando para ese cuponcito. Encontré 4, así que me traje los 4. Esta compra yo la estuve realizando toda juntita. La de estos productos y la de los Nivea. Yo solamente estuve pagando 6 dólares con 20 centavos. Porque como les comenté aquí yo utilicé el cupón de gastas 30. Se te descuentan 3 dólares. Ese cupón me lo estuvo enviando el día de hoy. La aplicación de HIV como les comenté anteriormente. La cuenta yo la realicé el día de ayer. Y ese cuponcito de bienvenida aparece al día siguiente. Ahí está. Fueron 12 productos en total. Pagué 6 dólares con 20 centavos. Ahora les quiero compartir mi pequeñita compra pero gratis de CVS. Fue esta del Milani. Este es un polvo translúcido. A mí me encanta mucho la de los productos Milani. Y la base de Milani es una de mis favoritas. Es súper, súper buena. Y pues me traje este polvo translúcido. Este tiene el precio de 10 dólares con 99 centavos. Yo estuve utilizando un cupón de gastas 8. Y se te descuentan 2 dólares. Por aquí al lado le pongo también los cupones utilizados. También estuve utilizando el cupón de un producto gratis de 5 dólares. Se me descontaron en total 7 dólares. Me toca pagar 3 dólares con 99 centavos. Pero me estuvieron regresando 5 dólares en Extra Box. Así que me quedo completamente gratis y con ganancia. Ahí está. También me traje la de los... La de las navajas chic. Estas están compras 2. Y te van a estar regresando 10 dólares en Extra Box. El límite de la compra es de una vez por tarjeta. Quiere decir, el límite de una compra quiere decir que solamente la podemos realizar una vez. Y te van a estar regresando esos 10 dólares. Si usted la realiza más de una vez, no te van a estar regresando esos 10 dólares. Entonces, aquí lo que yo hice fue que me traje estas navajas del chic de hombre. Tenía en mi aplicación un cupón de gastas 18. Y se te descuentan 4 dólares. Para esta tenía cupón en la aplicación de 3 dólares. Y para esta tenía cupón en la aplicación de 3 dólares. Me tocó apagar la cantidad de 10 dólares con 28 centavos. Yo estuve rolando 10 dólares en Extra Box. Pero recuerden que me están regresando los 10 dólares. Así que estos dos navajas me quedaron a tan solo 28 dólares. 28 dólares no. 28 centavos por las dos. Ahí está. Les voy a mostrar mi recibito por aquí. Para que vean. Por aquí está mi recibito de las navajas. Esta de mujer cuesta 9.49. La de mujer cuesta 9.49. Y la de hombre cuesta 10.79. Por ahí tengo el descuento de los 3 dólares. Son con cupones digitales lo que estuve realizando. El cupón de gastas 18 se te descuentan 4. Roblé lo que son 10 en... 10 en... En Extra Box pagué 28 dólares. Con los taxis pagué 30 centavos. Y me regresaron mis 10 dólares. Por aquí se los muestro. Aquí está. Mis 10 dólares. Y ahí está. Esa fue mi compra en CVS y HGV. Y bueno, mis chicas y mis chicos. Sería todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado este video. Que salgan para su HGV. Aprovechar estas ofertas. Y nada, me despido por el día de hoy. Que estén súper súper bien. Bye.